Barra lateral, Saldos cuentas. Versión 6.7. La opción Saldos cuentas. Nos permitirá conocer el saldo total de la o las cuentas seleccionadas con su correspondiente detalle de movimientos. Para poner en funcionamiento esta herramienta, es necesario definir la o las cuentas con las que se desea operar. Para ello es necesario presionar sobre el botón de selección que se encuentra a la derecha del campo Cuentas. Una vez identificada la o las cuentas, debemos seleccionarlas. Podremos a su vez aplicar un filtro por tipo de movimiento. Basta con desplegar el menú y seleccionar la opción deseada para que esto condicione el listado. Se podrán incluir de ser necesario los comprobantes anulados. Tildando en la opción correspondiente. El sistema nos permitirá filtrar los movimientos por su fecha de creación. Seleccionando el periodo de interés dentro del campo Fecha. Podremos también modificar la moneda con la que se confeccionará el informe. Basta con presionar en el botón que se encuentra a la derecha del campo Moneda, y seleccionar la moneda con la que se desea operar. Se podrá también limitar la cantidad de registros del informe ingresando la cantidad deseada en el campo Paginar. Una vez definidos, los parámetros presionaremos en Buscar para confeccionar el informe. Como resultado tendremos el listado de movimientos. Y su respectivo saldo. Los usuarios podrán visualizar el origen y el tipo de movimiento presionando botón derecho sobre cualquiera de los registros del listado. ¡Gracias! El informe podrá exportarse a Estel u Open o Fiscal de ser necesario. Presionando botón derecho y seleccionando la opción correspondiente. ¡Gracias! ¡Gracias!